¿Qué es el reconocimiento para la ciudad? Que hayamos emprendido, pese a las dificultades que hemos tenido como ciudad durante tantos años atrás, pese a esas dificultades que tenemos en términos de topografía, esas condiciones sociales, es como hemos ido desarrollando un modelo de movilidad sostenible. No quiere decir que esté completo, quiere decir que es un gran avance y esos premios no son para uno taparse los ojos o creer que ya todo está hecho, es para entender que sirven de estímulo para seguir adelante. ¿Qué premia? Todo el tema del metro, temas como el tranvía, los metrocables, el sistema de bicicletas públicas, la movilidad sostenible, el concepto de movilidad no motorizada y por eso tenemos que seguir, o sea que es un premio muy importante para la ciudad. O sea, hay algo que hoy genera brecha social en nuestras ciudades, es la forma como nos movilizamos. Mire, quien más paga para moverse en nuestras ciudades latinoamericanas, en nuestras ciudades colombianas y en Medellín, son quienes menos tienen, o sea los más pobres. Quien más tiempo gastan, son los más pobres. Entonces, esto es un tema también de equidad social, yo por eso he dicho, es importante tener mayores niveles de financiación, mejores tasas para proyectos que vayan a dar cumplimiento a objetivos de desarrollo sostenible. Es que no es solo saber en dónde hay que invertir, hay que buscar los recursos realmente y mejores tasas tan internacionales para poder invertir en esos proyectos que son fundamentales. Entonces, vamos a seguir trabajando en esto y eso hace parte de esta agenda urbana que viene. Gracias.